El lunes en las instalaciones del SENA en Barranca Bermeja se contó con la visita del director general, lo cual significó ese compromiso de trabajar por el sector agropecuario, por los pequeños productores, por la seguridad y salud alimentaria e igualmente fortalecer el Fondo Emprender y alianzas que se han hecho con diferentes municipios. Estamos en el cuarto encuentro de investigación pedagógica desde el SENA, una celebración para que nuestros talentos humanos muestren todas sus capacidades, nuestros hermanos de San Vicente, de Chucurí, del Carmen, de Barranca Bermeja, de Puerto Wilches, entre todos, con el SENA, que es el mejor instructor que tiene Colombia, estamos aquí saliendo adelante. Y un anuncio muy importante, hemos acordado con el nuevo director unos nuevos recursos para el Fondo Emprender de Barranca Bermeja, que le va a permitir a muchos emprendedores acceder a recursos de capital para complementar con todo su talento. Así que muy atentos a la convocatoria que saldrá en los próximos meses. En esta celebración, el alcalde Alfonso El Hach dio más detalles del cuarto encuentro nacional de investigación pedagógica y además la convocatoria de los nuevos recursos para el Fondo Emprender de Barranca Bermeja. Aquí hay creaciones muy autóctonas, muy nuestras, que si las estudiamos y las ponemos en práctica, seguramente vamos a poder interpretar mucho mejor la nueva sociedad, la que hoy nos exige un nuevo comportamiento. Y termino diciendo, no olviden que no estamos en un tiempo de cambios, estamos en un cambio de tiempos. Desde el SENA se espera darle la oportunidad a jóvenes, empresarios y emprendedores a que materialicen nuevas ideas y salgan adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!